Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, viernes 2 de septiembre. En este segundo vídeo vamos a hablar exclusivamente de esta Inver 91L, que como sabéis llevamos muchos días siguiéndola, puesto que todo parecía que iba a ser el ciclón Daniel, al final se le adelantó la que estaba más hacia el norte, y como vais a ver el vídeo va a ser muy muy interesante, incluso podemos aprender mucha meteorología en este vídeo si os gusta, porque vais a ver cómo se interrelacionan la trayectoria con la intensidad. Vais a ver en este vídeo cómo hay mucha incertidumbre todavía en cuanto a la trayectoria, y eso va a depender de si la intensidad puede llegar a ser un huracán de categoría 2, como dicen la mayoría de los modelos, la mayoría de los modelos apuntan a que podría llegar incluso a ser un huracán de categoría 2, pero sin embargo los modelos también dicen que cuanto más se acerque al Caribe, menor intensidad va a tener. Así que vais a ver que hay ahí una confluencia de factores que realmente hay que saberlos interpretar y entender, y vais a ver que va a ser muy muy interesante. Mirad, ahora mismo tiene vientos de 40 kilómetros por hora, es la actualización hace 43 minutos, es decir que es una actualización bastante reciente, y ahí tiene una presión de 1.700 pascales. Fijaros, sin embargo, desde el domingo pasado el poco trayecto que ha seguido, es decir, ha sido una trayectoria muy lenta, muy lenta, y por lo tanto no le ha dado tiempo a poder, en este caso, intensificarse bien, porque como hay tanto aire seco en la zona del Océano Atlántico, pues entonces todo eso impide que se haya podido intensificar correctamente y organizarse bien. Bien, el Centro Nacional de Huracanes sigue insistiendo en que hay pocas probabilidades de que se intensifique mucho, y como máximo le da depresión tropical, o quizás a lo mejor alguna tormenta tropical. Pero quiero que veáis el detalle que me ha llamado la atención de esta actualización que ha hecho el Centro Nacional de Huracanes, del área, que no es un cono, como sabéis no es un cono todavía, porque todavía no hay ningún ciclón, y por lo tanto hasta que no haya un ciclón ellos no van a ser el cono de predicción, pero como veis el área, que nos indica más o menos el posible cono, fijaros la incertidumbre que le dan. Es decir, ellos piensan que lo mismo puede ir hacia aquí, o que lo mismo podría acercarse más a la zona del norte de Puerto Rico, por ejemplo, o República Dominicana, para luego subir un poquito hacia arriba. Bueno, pues eso mismo que estáis viendo ahora, es lo que los modelos nos están indicando. La mayoría de los modelos, la mayoría, como vais a ver ahora, le dan esta interpretación, le dan que va a hacer esto. Y al hacer esto, probablemente se vaya a intensificar como huracán de categoría 2. Eso es lo que dicen los modelos ahora mismo. Si por el contrario, lo que hace es esto, como vais a ver ahora, los modelos indican que no va a tener tanta intensidad. ¿Y por qué? Pues lo vamos a explicar. Mirad, vamos a ir en primer lugar a las predicciones que ahora mismo ya estamos viendo por parte de algunos modelos. Fijaros qué interesante es este gráfico también. Aquí nos dicen que la mayoría de los modelos, como veis, va a hacer como una especie de giro hacia el norte, cuando esté aproximadamente al norte de las Islas Vírgenes. Esto no sería hasta prácticamente el domingo, porque va a seguir yendo muy lenta. Pero fijaros que hay un modelo, que es el modelo HMN, uno de esos modelos típicos que siguen a los huracanes, que indica que no, que se puede ir más hacia el norte del Caribe, como estáis viendo, más cerca del Caribe, y que luego sí que giraría. De hecho, incluso el modelo europeo, lo vais a ver ahora, lo que indica es que piensa que va a hacer esto. Esto es lo que el modelo europeo está indicando ahora mismo que puede ser esta perturbación, este sistema. Si eso ocurriera, como vais a ver a continuación, sería simplemente, como mucho, una tormenta tropical. Fijaros que si yo ahora mismo busco la interpretación o el pronóstico que hace este modelo, el HMNI, fijaros que lo que indica es que solamente va a ser depresión tropical o como mucho una tormenta tropical, pero ya dentro de cinco días. ¿Por qué dice esto, este modelo? Pues porque le da una trayectoria muy cercana a las costas, en este caso, del Caribe. Si, por el contrario, hacemos caso a lo que nos dicen la mayoría de los modelos, fijaros que la mayoría de los modelos lo que nos indican es que puede convertirse en un huracán o de categoría 1 o de categoría 2 en los próximos cinco días. ¿Por qué? Porque en los otros modelos, como habéis visto, lo que indican es que no va a entrar tan cerca del Caribe y se va a alejar. Y, por lo tanto, cuando llegue a esta área, se intensificará más. ¿Eso por qué va a ocurrir? Pues eso va a ocurrir por esto. Mirad, ahora mismo, vamos a poner un poquito más de cerca para que lo veáis bien. Mirad, ahora mismo está situado en esta zona, esta INVES, es este. Fijaros cómo todavía hay mucho aire seco en toda la zona del Caribe. Claro, si lo que hace este sistema es esto, que es lo que se espera en la mayoría de los modelos, atravesará una zona de aire seco, irá hacia la zona donde hay menos aire seco y le pasará lo mismo que a Daniel, se intensificará más y llegará a ser un huracán probablemente. Pero si por el contrario lo que hace es lo que dice el modelo HMNI y el modelo europeo, esto, como va a estar más cerca de tierra, va a interactuar más con las islas y al mismo tiempo va a tener más aire seco en su recorrido, pues entonces no le va a dar tiempo realmente a intensificarse o a organizarse como un ciclón tropical y probablemente se mantenga tal y como está ahora mismo en esta situación como mucho a lo mejor depresión tropical o tormenta tropical. Por lo tanto, esto que nos está indicando, lo más beneficioso que sería, pues lo más beneficioso probablemente sea lo que dicen los modelos ahora mismo, que haga esto, que no esté cerca del Caribe, que se aleje aunque se intensifique en huracán porque evidentemente en esa zona ni siquiera va a afectar a las Bermudas y por lo tanto no habría ningún peligro aunque fuese un huracán de categoría 1 o de categoría 2. Si por el contrario lo que hace es esta trayectoria, que la vais a ver ahora en el modelo europeo, pues entonces en ese caso, evidentemente, al estar más cerca del Caribe, es verdad que no va a tener mucha intensidad, pero claro, los vientos van a ser más intensos, pues evidentemente le va a afectar más a Puerto Rico, a República Dominicana, con vientos cercanos a los de tormenta tropical y por otra parte habría más lluvias también en toda esa zona. Así que más o menos esta es la incertidumbre ahora mismo, como veis, que estamos teniendo con el tema del pronóstico de este posible ciclón tropical que ya veremos a ver si en sí lo es o no. Si ahora nos vamos a Windy, fijaros que en Windy lo vais a ver todo muy bien. Vamos a verlo en Windy. Fijaros, ahora vamos a poner el modelo europeo. Fijaros que en el modelo europeo nos está indicando que, por ejemplo, para el sábado, para mañana, se espera que se acelere un poquito más y que ya se acerque al norte, como veis, del Caribe. Y luego ya para el domingo se esperaría, fijaros aquí, el modelo europeo lo situaría prácticamente, vamos a poner un poquito más de zoom para que lo veáis mejor, lo situaría justamente al norte de Puerto Rico para el domingo día 4. Daros cuenta que los vientos no serían muy intensos. Vientos de 46 km por hora y sobre todo en el norte. Si seguimos la trayectoria que dice el modelo europeo, observar cómo se mantiene con esa misma intensidad y al mismo tiempo muy cerca, como estáis viendo ahora, de las Islas Bahamas. Ahí lo tenéis. Y fijaros cómo luego ya después, para el sábado que viene, daros cuenta, después de siete días, se acercaría ya más o se iría más hacia la zona del noroeste, alejándose de las Bahamas. Bueno, eso es lo que dice el modelo europeo. Vamos a ver ahora lo que dice el modelo GFS. Mirad, el modelo GFS, lo que nos indica es, vamos a poner el GFS, es lo siguiente. Para el domingo o para el sábado se acercaría, como estáis viendo, a las Islas Vírgenes Británicas. Para el domingo ya se alejaría, como estáis viendo, más de Puerto Rico. Para el martes ya se intensificaría más, porque ya ha dejado la zona de aire seco. Y ahora ya para el miércoles, jueves, se llegaría a transformar probablemente, como estáis viendo aquí, en un huracán. Vamos a ver si lo vemos, como lo hemos puesto con tanto zoom, no lo captamos. Ahí vemos, se podría incluso llegar a ser, como vamos a ponerlo aquí, la acumulación de viento, para que lo veáis en los próximos cinco días o diez días, ahí lo tenéis. Podría ser incluso un huracán de categoría 2, yéndose hacia el norte. Eso es lo que dice el modelo GFS. Si, como decía, si pongo el modelo europeo a diez días, simplemente lo que me dice el modelo europeo a diez días es esto, que llegaría a ser esto, pasaría por aquí, pasaría por aquí, simplemente como tormenta tropical. Ya está, nada más. Ni siquiera huracán de ningún tipo de clase. Y luego, si ponemos ahora el modelo Icon, vamos a poner el modelo Icon, para que vosotros lo veáis. Vamos a irnos al tiempo actual, vamos a seleccionar este modelo, que es muy bueno también. Y este modelo lo que nos hace ver es que no le da ni lo que dice el modelo europeo, ni lo que dice el modelo GFS. ¿Veis cómo lo pondría en este caso? Muy cerca, ahí lo veis, de Puerto Rico, casi más cerca que el modelo GFS, pero no tanto como el modelo europeo. Y ahí veis como poco a poco, este modelo ahora dice que rápidamente se iría hacia el norte, y poco a poco se iría separando más de las costas de la zona de la República Dominicana o de Puerto Rico. Y como veis, sí que le da tormenta tropical, puesto que está un poquito más retirado. Por lo tanto, esto es lo que ahora mismo podemos deciros. Es decir, ¿de qué depende un poco este sistema? Pues depende de la trayectoria que siga. Ahora mismo, veis, el cono que le ha dado el Centro Nacional de Huracanes es muy significativo, porque representa que hay incertidumbre hacia dónde va a ir. Si va hacia el norte, se intensificará probablemente más porque encontrará una zona de menos aire seco. La temperatura del Atlántico está altísima, como estáis sabiendo, 27-28 grados por esa zona, por lo tanto, favorable para que pueda desarrollarse. Si va más hacia el sur, hacia la zona de Puerto Rico, República Dominicana, probablemente encuentre más aire seco, no se va a organizar correctamente. Es cierto que eso puede generar más lluvias, pero no vemos en este momento peligro, puesto que sería como mucho una depresión tropical o una tormenta tropical, que encima los vientos más importantes estarían al norte, no estarían al sur. Luego, por lo tanto, no queremos que afectase de una forma seria a la población en este aspecto. Así que, más o menos, de todas las maneras, por supuesto ya sabéis, hay que seguirlo. Hay que seguir actualizando y ver exactamente qué es lo que pasa y al final qué trayectoria es la que sigue y cuál de los dos pronósticos, si el del modelo europeo o el de la mayoría de otros modelos es el más acertado. Como siempre, gracias por seguirnos, espero que este vídeo os haya sido informativo y nos vemos en próximos vídeos.